Un memorándum firmado el 28 de marzo por Leopoldo Rivas Alfaro, Coordinador Nacional de Atención al Sandinismo Histórico, anunció la desactivación de ese movimiento y la incorporación de sus miembros a las filas de los profesionales del partido en el poder. Militantes sandinistas aseguran que la eliminación del sandinismo histórico es parte de la estrategia de centralización del poder dentro del FSLN de la vicepresidenta Rosario Murillo. El movimiento de los históricos fue activado a raíz de la crisis de abril de 2018 y de sus filas fueron reclutados elementos que participaron en la represión paramilitar. Militantes de este partido, bajo condición de anonimato, aseguraron que el memorándum circuló entre los territorios. Por el impacto que causó su difusión entre los históricos, alegaron que era una noticia falsa. Marlon Sainz, conocido como el chino Enoch, no respondió a una consulta realizada en sus redes sociales. Sin embargo, circuló entre los militantes un supuesto audio en que se pronuncia contra lo que consideró un irrespeto para la moral de los históricos y criticó al FSLN por ser un partido autocrático. Lea la noticia completa en confidencial.com.ni. Fuentes vinculadas al Frente Sandinista en San Juan del Sur, en Rivas, confirmaron la detención del exalcalde sandinista Gerardo Miranda y su traslado a las celdas del Chipote este lunes 27 de marzo. Las fuentes dijeron desconocer la causa por la que se investiga al también exdiputado, mientras que la policía y el Ministerio Público no han emitido ninguna comunicación sobre su captura. En el momento de su detención, Miranda no ejercía ningún cargo público en el Estado ni en las estructuras partidarias del Frente Sandinista. Miranda fue vinculado a un caso de extorsión a inversionistas extranjeros en 2007 y en 2011 tras dejar el puesto de alcalde en San Juan del Sur, fue señalado de violar la ley de municipios al donar más de 50 manzanas de tierras de la alcaldía a allegados, incluyendo a su hijo Luis Miranda Mena. La iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior impulsada por el orteguismo en la Asamblea Nacional excluye a la Universidad Centroamericana UCA de la conformación de un nuevo Consejo Nacional de Universidades. Además de administrar el 6% constitucional entre sus 10 miembros, ahora el CNU podrá intervenir a las universidades del país, hecho que trastoca la ya debilitada autonomía universitaria y consolida el control partidario, consideran especialistas en educación. El diputado orteguista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, introdujo la iniciativa este martes y fue enviada a la Comisión de Educación. Con la reforma, el CNU estará conformada por ocho universidades estatales nacionales, dos de la costa caribe y una privada por definir. El especialista en educación, Ernesto Medina, dijo que es poco probable que la universidad privada sea la UCA, sino una institución afín al régimen orteguista. Costa Rica celebrará este domingo 3 de abril la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales entre el exmandatario José Figueres y el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez y cuyo ganador será definido por los indecisos. La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, realizada entre el 24 y el 28 de marzo, indica que Chávez se mantiene a la cabeza con 41.4% de la intención de voto, mientras que Figueres tiene un 38% a su favor. Según la encuesta, el porcentaje de indecisos sigue en aumento, pasando del 16.5% la semana pasada a un 18.1% esta semana. Más de 3.5 millones de costarricenses están convocados este domingo a las urnas, en un padrón electoral que registra unos 40.000 nicaragüenses nacionalizados en Costa Rica. El ejército ruso propuso a Ucrania abrir este jueves 30 de marzo un corredor humanitario para evacuar el estratégico puerto de Mariupol, asediado desde hace semanas por tropas rusas y milicias separatistas. En caso de que Kiev cumpla con algunas condiciones, el ejército ruso declarará un alto al fuego a las 10 de la mañana del jueves, según explicó Mikhail Minzicev, responsable del Centro Ruso de Control de Defensa Nacional. Seguidamente, Moscú tenderá un corredor humanitario entre Mariupol y la región de Zaporilla, al sur del país y que está controlada por tropas rusas. Según las autoridades ucranianas, en la ciudad aún se encuentran unas 160.000 personas que viven incomunicadas, sin electricidad ni calefacción. Ucrania acusó a Rusia este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del traslado forzoso de unas 40.000 personas de Mariupol hasta territorio ruso.